Yo sigue gracias por estar siempre en sintonía de El Salvador Go, esto es lo que se está viviendo aquí en compañía de la amiga Sandra Muchas bendiciones para todos los amigos que nos ven a través de sus teléfonos, tablets, computadoras o pantallas Gracias por estar acompañando, muchas bendiciones para todos Saludos Ramos Apúrele Jorge que ahorita estamos comenzando Los mangos El mango batido se va a llamar este Ahí viene Benjamín Ahí viene el propio Vámonos 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 Menchito, yo no lo veo que remas, que remasca a usted. ¿Qué le pasa? ¿Ah? ¿No te me acuerdas? Sí, yo veo. Carmelo, usted es la menta ahorita que no puede bailar. Sí, porque es que anda un poco fregado, dice. Y mientras nosotros bailamos aquí, pues una gallinita por allí, ve. ¿Estás viendo el bando, Ramón? No, gracias, Carmelo. Ahí están unas gallinas echando el hermón. Sí, Carmelo, no anda muy bien de salud, por eso está descansando. No, Ramón, ven que se ve bien malo. Este como que la enfermedad se le va desarrollando mal. ¿Qué le duele a él? Yo siento que está molesto. Bueno, yo nunca he tenido una enfermedad, digamos, activa, grave. Pero siento que es una enfermedad que me lo tiene, pues debía tratárselo con luego por hoy. Puede haber consecuencias más desastres. Así es. ¿Qué? ¿Qué? ¡Woo! 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 vengo a la cámara! No, 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 no me eche aceite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, yo sé que quiere bailar! ¡Germelo no se anima! Espera, que bailen Mincho por eso... Después que bailen Mincho No, pero la cara no está bailando con Mincho La cara solita está bailando ¿Está de reggaeton? ¡Eso necesita ver! ¡Eso necesita ver! Un empujón ¡Gracias! 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 ¡La pared! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Así es! ¡Eso necesita un empujoncito! ¡Yo así no se no baila esto, bicho! ¡Estuardo! ¿Quieres decir si va a hacerle competencia, ma? ¿A quién? La voz que quiere bailar con usted ¡Yo le voy a hacer el favor! ¡Vaya mamá! ¡Ahorita voy! ¡Vaya mamá! ¡Vaya mamá! ¡Vaya mamá! ¿Quiere bailar? Si no quiere bailar. No, es que no vi que tenia pareja por eso. Mira como lo están percutando. Olga, para despreciarlo. No, es que dijo como le digo. Como le dije, vi que tenia pareja por eso y yo dije... Son los efectos de al humo, es humo orgánico. Es humo, no abono. No, pues sí. Es un regreto. Así ustedes juntos van a celebrar. Ay, morro. Uba, ¿te tienes una bolita? Si. Si. Donde yo esté en cala de trabajo, quírenme trabajo. Ahí es. Y decías que no va Carmelo. Mírenme Carmelo. Ay Dios mío. Ay. Vamos de Karo. Un reggaeton quiere la Karo. Un reggaeton quiere la Karo. Un reggaeton quiere la Karo. Un reggaeton. Un reggaeton. Es que la Olga sabe que yo ando deshidratado y ella comparte conmigo lo que es un power. No, no. Usted me despreció. No, no, no. ¿Qué decías Olga? Un reggaeton. Ah, sí hombre. Y usted me despreció. No, claro que no. Después de esto vamos a bailar una pieza con vos. De gallina, por favor. De gallina, por favor. ay dios mío solo es por sol holga no quisiste bailar va y no aquí estaba yo y me despreciaste un reggaeton en los oscuros ahorita como lo va a bailar en los oscuros y está temprano carmelo le ganó a la cara o la canso ligerito la tancó ay dios que le parece este hipoteco a bailar es que es el baile del bracito liga el del otro hay con este que ganaron va un pase a la pega y por aquí laura también divirtiendo con esteban cual pase cual es el que más les gusta a ustedes bueno me imagino que como todas bailarines y bailarinas no por eso yo no puedo tampoco pero me gusta entre las de divertirme estoy divertido uno se divierte ajá pero que ritmo le gusta más a usted el merengue el merengue la merengue y la cumbia riquísimo porque a mí también me gusta ver como bailan la bachata pero yo lamentablemente no puedo a una bachata y juan dicen que le gusta y pueda bailar bueno este le pareció bien el baile yo creo que no no mucho o quiere otro de qué clase de música qué género quiere que bailen y ese es quebradita o qué ah pues debían que quebrarse primero va pues Darwin y la pareja pues no se entienden estos deportes necesitan un tizunazo más grande no se entienden estos deportes necesitan un tizunazo más grande y el bolga y el bolga hay para la bolga vamos a ver si es cierto es que o bolga es que os pilla ajá no va pues bolga vamos a ver bolga y eso va a bailar mira voy a no quiero bailar la bolga le dijo elija y entonces pues holga vamos a ver si la bolga empezará déjenme la pista libre allí para la reggaetonera vamos a ver ahorita se van a lucir han pasado seis días ensayando volándole cuto de día y de noche y han terminado casi oxidadas una competencia y las ha revisado el mejor técnico para que estén bien excelente jajaja 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 milestones dejada フォ mec. jeo mars jajaja 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 ека пож jajaja jajaja jajajaja ya casi lo convence decirle otra vez ya no busque otro entonces no creo que dejen bailar sola la importa hombre donde están los hombres pues para que sienta la presencia de lo que es decir que la leña yo solo otro hombre para la cara y uno para la ingrid pues es que los hombres que no hay que bolina medio ahorita ay dios darwin y yo que me está llegando la hora gallina ya es bella cuando ustedes quieran vamos a ver lo que es un delicioso de caldo de gallina criolla desde hace seis días viene cocinando y nunca hablando como yo a todos les vengo de lo que es el día de seis días están preparando la calle de día de seis días están cosiendo a ver ya casi ya hay posibilidades ya le echamos clavos ya tienen una libre claro que se presentan dos pelotas de hielo la fama de los tenedores así es un cascarán de piña que parecen a los como este de vinagre piña del mar o como es yo creo que vamos a ir a conseguir otras marquetas de queso todavía ya le echamos dos herraduras de caballo bueno vamos a seguir en la espera de la gallina mientras lo invitamos a los mis suscriptores así es bueno que los que no se pierdan porque aún falta más nos despedimos y nos vemos en un próximo